¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox en un nuevo capítulo de Wormy. ¿Cómo ve que les gustó un montón el capítulo anterior? Vamos a jugar el capítulo 3, que es el laboratorio secreto de Wormy. Y hoy estamos con Gabe. ¡Hola Gabe! ¿Cómo estás? Hola Cerso, ¿todo bien? Aquí estamos. A ver, ¿qué nos esconde de este laboratorio? Vamos a darle play y vamos a elegir el capítulo 3. Si quieren que sigamos subiendo los capítulos de Wormy a medida que vayan saliendo, recuerden dejar muchos likes y pasar por el canal de Game, que si no me olvido va a estar en la descripción y si no lo buscan en la barra de búsqueda de YouTube ponen Gameplay Mix y ahí tienen videos de los dos también juntos. Así que vamos a poner play, vamos a elegir el capítulo 3, que como les dije, acá dice... Ah, bueno, dice capítulo 3, no dice nombre. Pero bueno, es el laboratorio. Ven que hay un gusano gigante porque es el laboratorio de Wormy. Y vamos a ver qué nos espera de este capítulo. Uh, ¿te diste cuenta de que siempre termina de hablar y empiezas justo? ¿Un laboratorio? ¿Pero qué está haciendo aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Parece como un gusano con... ¿What's a link corriendo? ¿Mitad gusano y mitad persona? Ah, es mitad gusano y mitad persona. No se compro que... Se parece un manique. Creo que es amistoso. ¡Ah! ¡No, Gabe, te secuestran! ¿Lo sé? ¿Soy yo el gusano ahora? ¿Lo secuestran? A ver, empezamos bien. Empezamos bien. Ok. Repara las computadoras. ¿Cinco computadoras? ¿Pero qué? Estoy bocadísimo. Ahora. En serio, no seremos hackers acá, ¿no? A ver, computadoras. No. ¿Esto es computadora? No. ¿Esto es computadora? ¡Esto es computadora! Ok. Clique en los botones rojos para arreglarla. No. Yo no estoy. Estoy invisible. No me vengas a buscar, por favor. Estoy hackeando una computadora. Ten piedad de mí. Saqué, lo voy para allá. No, 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 no. Tené piedad, por favor. No. ¿Por qué se puso en rojo? Si no, le fallé. Listo. Ya está. Chao. Listo. Una computadora de cinco hechas. Veo a alguien. ¿Dónde, dónde, dónde? No, no, no. Yo no soy. Cerquita, cerquita. Le escucho, cerquita. Yo no estoy. Yo no estoy acá. A ver, acá. Vale, esto no está abierto. Aquí hay otra computadora. ¿Eh? Alguien se ha equivocado. ¡No, André, corre! Alguien se ha equivocado. Ahí lo vio, André. Ah, que hay que agarrar. Ahora entiendo para qué es la tarjeta. Voy a ir a buscar la tarjeta. ¡Ay! A mí no, ¿no? A mí no, ¿no? No, no, no. De momento. Listo. Pero estoy viendo a alguien arriba. Muy interesante también. ¿A quién, a quién? Ven, ven, ven. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¿Acá era? Alguien, a alguien. No hice acá. No, no. No, ¿dónde está la computadora? Si la veía desde afuera. ¡Pum! ¡No, a Santi! Chao, Santi. Acá está la computadora. Pará. Tengo concentración. ¿Azul? Nada, 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 nada. No dije nada. Ah, vale. Vale, gracias. ¿Rojo? ¡Oli! Alguien se ha equivocado aquí. Ven, ven, ven. ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! Yo estoy arreglando acá. Ven, 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 ven. Soy el reparador certificado. ¡Uh! Atraparon a alguien. ¿Listo? ¿Qué andas con todo? ¡Oli! ¿Ayuda? ¿Qué hago? ¿Los voy a ayudar? Voy a ver si los puedo ir a ayudar. ¿Pero por qué estoy diciendo esto si me está escuchando el game? No voy a ir a ayudar a nadie, ¿eh? No voy a ir a ayudarlos. ¿O esto se puede abrir? Sí. Bueno, bueno, bueno. Te escucho cerca. ¿Se murieron los otros dos? Ah, otra computadora. ¿Rojo? Acá. Ay, por Dios. ¡Dale más rápido! Bien. No lo veo, ¿eh? ¡Uh! Se te buggeó el audio. Se te buggeó el audio. Ahí está. ¡Ay, que te veo! ¡Ay! Está acá a la izquierda. ¡Curramos! ¡Curramos! Ahí está. Falta una computadora sola. Vamos, 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 vamos. Si fueras una computadora, ¿dónde estarías en este momento? ¡Ah! ¡No! 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 ¡No salí! ¡Salí de acá! Que eso es horrible encima. Eso es un gusano negro con ojos luminosos. ¡No! 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 ¡Me escapé! ¡No! ¡Pero por qué va tan rápido! ¡Pero por qué va tan rápido! ¡Uy! Se te hubo ido de vuelta. Hay una cosa muy interesante en este juego. ¡Hola, Andrea! Que es que se puede comprar básicamente para liberarse. ¡Adi! ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sí, sí. ¡Ah! ¿Por qué? Ven aquí, Andrea. ¿Por qué tenés voz de psicópata? ¿Qué es esto? ¡No, Andrea! ¡Andrea! No, 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 no. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No, no! ¡Está muy cerca! ¡Salí! ¡No te acerques! ¡Salí de acá! ¡Alejate, maldito bicho! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, pero por qué si estaba re lejos! No, 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 salí No te acerques, salí ¡No, se murió André! Escapa Me dice que escape Ya activaron la última computadora Pará, ¿por dónde me escapo? ¡No, no, pero! ¡Dale! ¡No, me murieron! ¡Sale! ¡No, no, no! ¡Chau! ¡No! ¡Sale! ¿Y por dónde me tengo que escapar? Por las alcantarillas, dice ¿Dónde están las alcantarillas? ¡Me escapé! ¡Sí! ¡No, me tiré! ¡Sale! ¡Dale, que no sé dónde hay que escaparse! ¡No! 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 ¿Eso está cerca? No, acá está el ascensor No es el ascensor, ¿no? ¡No, no es el ascensor! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Uy! ¡Que se muere! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! ¡Adi! ¡No! ¡Pero que haces! ¡Que! ¡200 Robux! ¡Me costó escaparme de eso! ¡Que! ¡Que es que te escapás cuesta más caro! ¡No sabía! ¡No! ¡Me habría gastado como mil Robux ya! ¡Madre mía! ¡No! ¿Cuánto cuesta cada... ...cara... ...revivir? ¡No sé! ¡Cada vez creo que cuesta más! ¡Me costó 600... ...200 Robux recién! ¿En serio? ¡Sí! ¿Y dónde está el escape? ¿Por dónde se sale? ¡No sé por dónde escaparme! ¡No tengo ya por dónde escaparme! A ver, para que hay otro puzzle. A ver. Ahí. ¿Ya te rendiste? ¿Ya mataste a todos? ¿Ya? Sí, solo faltas tú. ¿En serio? Eso parece, porque no veo a nadie. No sé. ¿Ya se habrá desbloqueado la salida? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Te caíste? ¡Ay, me derrupo! ¡Me derrupo! Alguien dice que está bug. Pero... Acabo de... ¿No se dijo este bug alguien? ¡Ay, que te escucho cerca! ¿Pero por dónde me escapo? ¡Ah, es hacker! ¡Es hacker! No sé por dónde escaparme. ¡Ah, me escapé! Había que venir hasta... ¡Ay, madre mía! ¡Las alcantarillas! Sí, sí. Me pregunto si puedo mover esto. Puedo escaparme a través de aquí. ¡Estoy salvado! ¡Wiii! Espere un minuto. ¡Oh, no! ¿Qué hice? ¿What? ¿Por qué me atrapó? Bueno. Creo que me escapé. ¡Creo que me... ¡Sí! ¡Me tocó! ¡Hola! ¡Gusenito humano! ¿Cómo estás? Te puedo dar una... ¡Guaca! ¿Por qué estás saltando en la cinemática? ¡No! ¡Me llevan! ¿Por qué estás saltando en la cinemática? No sé. Yo entré y me dejó pasar. ¿Vos todavía has comprado un skin? Eh... Sí. Hay uno. Ah, no sabía. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Warby! ¡Los voy a matar a todos con mi cara super feliz! ¿Por qué tiene la cara de tanta felicidad? A ver. ¡Oh! ¿Cuánto tardaré en spawnear? ¡Oh! ¿Por qué no estoy jugando? No te tardas tanto, eh. ¿Qué? No te tardas tanto. No, 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 no. Por eso. Pero no sé qué pasa, que no spawneo. No spawneo, no. Todavía no estoy. ¡Ay! Si tan solo pudiera spawnear y buscar a las personas. ¿Dónde están las personas? ¡Hola, Game! ¡Hola, Game! ¿What? ¿Por qué hay alguien buggeado acá? Toma. Se me buggeó, eh. Y toma a vos también. ¿Quién más? ¿Dónde? ¿Dónde más hay alguien? ¡Ah! ¡Que no puedo pasar por la puerta! ¡Ah, que no paso! ¡Pero me pega la cabeza! Tenemos que agacharte, tenemos que agacharte. ¿Cómo me agachó? Eh... Dale con el gusano todo el rato a la puerta y pasas. ¡Pero no pasa! ¡No pasa! ¡Dale, pasa, gusano! ¡Que no puedo pasar! A ver, del otro lado. ¡Que no pasa! ¡No puedo pasar! ¿Te digo una cosa? ¿Qué? He buggeado el cristal. Lo he hackeado. ¿En serio? No puedo pasar. Sí, porque me... ¡Hola! No, no tengo más Robux. Ahora seguramente te van a liberar. Es que quiero matar a los otros, no a vos. Pero los otros no vienen. Es que no. ¡Gay! ¡Hola! Esa me pasa. ¡Mira! 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 ¡Está flotando! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué hackeado este bug? ¡Ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó! ¡Vení! ¡Venga para acá! ¡Hola! Te voy a pegar con mi palita. ¡Ah, le pegué! ¡Pegar con mi palita! ¡Dice! ¡Le pegué arriba! ¡Mira! Sí. A ver el otro. Si le puedo pegar desde abajo. No. ¡Dale! Creo que no. ¡Dale! ¡No! Escuchó una computadora mala. Escuchó una computadora mala. ¿Alguien quiso hackear? Yo también y no sé dónde. A ver quién está acá. ¡Hola! ¡Soy un gusano! ¡Y te voy a destruir! ¿Hay alguien por acá? ¿Por acá hay alguien cerca? ¿Por acá hay alguien cerca? Tres de cuatro computadoras. ¡Ay! ¡Hola, André! ¡Hola, André! ¡Te voy a pegar con mi pala! Vení para acá, André. ¿Para dónde se fue? ¿Cuánto desapareció? Ah, está acá. ¡Toma! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Oh! Que con la E lo saqué volando. ¿Con la E? ¡Sí! Eso no lo sabía. Salió volando. Yo tampoco. O sea que debe ser una habilidad. ¡Toma! ¡Sí! Tengo una habilidad. ¡André! ¡Ah! 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 Hago ruidos de gusano. ¡Pero no lo sigan levantando ese muchacho! ¡Tiene que morir! ¿No le puedo pegar desde acá? ¿Está muy... Está súper bug que quedó atravesando el piso. Quedó atravesando el piso el señor. A ver qué... ¿Lo desbugueó o le pegó? Ahí le pegó. Sí, no, 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 no. ¡Cada vez está más bug! Que tiene medio cuerpo metido dentro del piso. Sí. Ahí está. A ver, voy a hacer algo. ¡Wow! ¡Dale! ¡No salió volando! ¿Por qué? Acaba de escaparse alguien, me parece. Escuchó el ruidito. Y a este le puedo hacer algo. No. Lo que no sé... ¿Dónde se escapa? ¡Andrea! ¡Vení acá, Andrea! ¡No! ¡No! ¡Se me escapó, Andrea! ¡Mierda! ¡Se me escapó! Falta game nada más. ¡Game! Es que no sé por dónde se va. En el medio. Tenés que ir al alcantarillo donde yo me había escondido. Bueno, me podría haber escapado la primera vez. Es que hay que pisarla. ¡Game! ¡Soy un gusano! ¡Te estoy buscando! ¡Hola, hermano gusano! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Tengo un hermano chiquito! ¡Hola, hermanito! Estoy tratando de comunicarme con él. Y acá hay otro que tiene varios colores. Ese parece de gomita. Este es medio humano. Y este está triste. ¿Por qué huez el bigote? No sé. ¿Dónde está game? ¿Todavía no viniste? ¡Dale! ¡Te escapaste! ¿En qué momento? ¡Estoy súper enojado! ¿Y queda alguien? ¿O está bug? A ver, fíjate expectando si queda alguien. Bueno, el que quedaba fue el que, claro, toqué la E y salió volando. Yo lo vi acá. Y se ve que atravesó el mapa. Pero bueno, se puede contar como que gané, en verdad. Porque están, bueno, o perdí, no sé. Algunos escaparon, algunos no, pero ya está. Ya no queda nadie más. Ahí está. ¿Y yo gané? No importa eso. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal, pasar por el canal de Game que está en la descripción. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! Go crazy berserker. Change of the station about the new shit. ¡Suscríbete!